Ceci Hook TV, una televisión constructiva. Con acción, tu comunidad, tu conexión, tu punto. En el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, se hizo la entrega de diplomas de generación a los recién egresados del doctorado en Derecho Civil. La generación de este plan de estudios recibió unas palabras por parte del doctor Luis Miguel García Rieta, director académico del Ceci Hook, quien nos felicitó y les expresó lo orgulloso que deben sentirse por haber concluido una etapa más de sus estudios. Con la alegría de haber logrado su meta, cada uno de los asistentes pasó a recoger su diploma tomándose el tiempo al sacar un par de fotografías para recordar este momento tan importante en su vida. Para cerrar el evento, se llevó a cabo un brindis con algunas palabras emotivas de los alumnos egresados de la generación del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Casi Hook TV Una televisión constructiva CC por Antarctica Films Argentina